Sí, Horacio, llegó el Ministro de Defensa, llegó Petri, acompañado de su mujer, Cristina Pérez, y ya comenzó el acto de cambio de guardia. En este preciso instante ya ingresaron las bandas y se está llevando a cabo entonces este acto histórico, más allá de que se había repetido hace un mes atrás. Bueno, es histórico y parece que se va a repetir constantemente, justamente para mantener esta tradición y reivindicar también al Ejército, a las Fuerzas Armadas aquí, por eso también lo vemos a Petri con los altos cargos también de, bueno, justamente los militares aquí, y aquí están ya comenzando con el acto. Bien, granaderos y patricios también hay, ¿no? Granaderos, sí, patricios también, y otro dato también tiene que ver con que esta tradición se va también a rectificar a lo largo y a lo ancho del país, porque por ejemplo, en Salta también se va a estar sumando los infernales de Güemes, que forman parte del regimiento de caballería en Salta, bueno, también van a sumarse a esta reivindicación de las Fuerzas Armadas. El recorrido va a terminar, sí. Contame, contame, después te pregunto. No, no, para que sepa la gente, porque esto es algo que es un cambio cultural que está tratando de establecer el gobierno, el recorrido va a terminar en la pirámide de mayo, donde los agentes van a terminar cambiando sus puestos con los efectivos que van a iniciar su guardia luego de la veña del Ministro de Defensa, Petri. Me querías preguntar, Horacio. No, aprovecho, ¿sabes? Contame, vos que estás ahí, contame de qué se trata este cambio de guardia, porque nosotros estamos viendo las formaciones, escuchamos de referencia algunas palabras, pero contame básicamente cómo es el acto. Bueno, los cambios de guardia de cada regimiento habitualmente, como te había comentado anteriormente, se hacían en los lugares físicos, por eso hablamos de un cambio también cultural respecto a esto, se hacía en la Casa Rosada, se hacía en el Cabildo, se hacía en el Edificio Libertador, se hacía, digamos, puertas adentro. Bueno, lo que está tratando el gobierno ahora es una reivindicación de las Fuerzas Armadas y justamente que la gente pueda participar de esto, que sea algo público, como vemos, la plaza con muchísima gente, muchísimos niños, aquí tratando de disfrutar esto y justamente despertar cierto nacionalismo que quizás en otros años, bueno, estas celebraciones no se llevaban a cabo, por lo menos no de esta manera, y es algo que van a hacer asiduamente, mensualmente, según escuché, pude hablar con otros, quizás veteranos también de Malvinas que están aquí presentes también apoyando. Bueno, es algo que se va a hacer de manera rutinaria con este cambio cultural que quiere establecer el gobierno nacional. Tommy, ¿y el público? Porque mucha gente dice, ¿sabes qué? Son todas personas grandes, señores, señoras grandes. Vos recién hablabas de que mucho chiquito, ¿no? ¿No? Presente. Sí, mirá, a ver, el tema es la tele, pero sí, estoy rodeado de chicos en este momento, ahí estamos girando con Seba suavemente, cuidando, mientras suena el himno nacional de fondo, fíjate, mirá a los chiquitos, llenos de niños, llenos de niños, llenos de madres, con sus hijos, sus padres, con sus hijos, con las banderas de Argentina, con las colitas de Argentina, fíjate acá, tiene la colita de Argentina, bravo, no, no, la verdad que toda la familia está aquí presente para conmemorar este, este acto y este cambio de guardia, repetimos histórico y que será un leitmotiv. Escuchá cómo se canta el himno. Dale, déjalo. Mucha gente emocionada veo también, Horacio, como para sumar un dato de color. Sí, la verdad que sí, y como cambio de época, sin pensar en estas características de hace un par de años, y esta idea del gobierno de reivindicarla a las Fuerzas Armadas, que salvo en ocasiones muy puntuales y ya aclaradísimas, muy complicadas en esta historia, han hecho grande a este país, las Fuerzas Armadas. Es el principio de la historia, muy maltratada las Fuerzas Armadas por, también, por algunos personajes siniestros que han formado parte, en algunos momentos acotados de la historia de las Fuerzas Armadas, pero el gobierno haciendo esta reivindicación de las Fuerzas Armadas. Van a estar participando, lo confirmaba Petri también el día de ayer, en la distribución de alimentos, ¿no? Por supuesto, la verdad que sí. Sí, algo que anticiparon, sí, esta cuestión, acá empieza a mezclarse cosas, esta decisión del gobierno de utilizar esa mercadería, no con el viejo formato, a través de los intermediarios, de los bolsones, sino apelar a las Fuerzas Militares para trasladar y para darle logística a este stock de producto que tienen para catástrofes, ¿no? Es algo que, el otro día me explicaban, que las tienen para catástrofes y que no las pueden usar arbitrariamente, porque no saben si va a haber una catástrofe, y en el caso de que haya una catástrofe, no pueden salir a licitar de un día para otro, esta cantidad de alimento. No solamente hay alimentos, sino que también hay colchones, hay frazadas, digamos, y son cosas que compraron en el gobierno anterior, entonces, por eso el gobierno dice que estas cosas son para catástrofes y no las podemos, no podemos disponer libremente de estas cuestiones. Y también hay un protocolo de, dos meses antes de que se venzan las cosas, sí se distribuyen y se licita para, a medida que se va a distribuir esa cosa, a punto de vencerse. Entonces, también hay varias investigaciones que tienen que ver con respecto a ese tema, que es, que a algunos les llama la atención la fecha de vencimiento tan cercana, cuando supuestamente se compraron en noviembre, ¿no? Sí. Hay mucho desprendimiento con respecto a todo lo que pasó esta semana, con respecto a la compra de esas cosas, la información que trascendió sobre esas cosas, los encargados de controlar esas cosas que no controlaban lo que tendrían que controlar. Hay un montón de aristas, primero porque hay alimentos que se compraron ya en mal estado, ¿no? Por ejemplo, el tema de la yerba, que está siendo investigado en la anterior gestión. Por otro lado, señalado uno de los funcionarios. Hablan de las 5.000 toneladas, supuestamente 5.000 toneladas de alimento, más de 3.500 son toneladas de yerba. Yerba, sí. Estamos hablando de alimento, se destinaron más para yerba que para otra cosa. Y que desde el principio de la licitación hubo denuncias con respecto a el precio que se pagó, a quién se le compró y la calidad de la yerba. Más allá de decir, pará, si compraste 5.000 toneladas de alimento, 3.500 toneladas son de yerba. Y el resto, y el resto. Así que hay muchas cosas y una de las cosas que se desprenden es que no va a haber modificaciones con respecto a cómo se va a manejar el tema de alimentos. No van a formar parte los que estaban formando parte. La idea es que no se tercerice, que no haya intermediarios, que no haya estos supuestos gerentes de la pobreza dando vueltas y que esta entrega de los alimentos, que se hace cotidianamente esta cuestión de tenemos un stock para algún tipo de emergencia. Llega un momento que ese stock no se utiliza, entra en una fecha de, bueno, se va a vencer en 2, 3 meses, ahora sí lo entregamos mientras licitamos y compramos otras cosas, eso se va a hacer. Lo que llamó la atención dentro del ministerio fue que nadie avisó que ese stock de productos estaba por vencerse. Es la responsabilidad por la cual terminan corriendo justamente al responsable del área, responsable del área del Iniesi y Familia, Pablo de la Torre, hermano de Joaquín de la Torre, ex intendente de San Miguel y ex ministro justamente de María Eugenia Vidal, que se había sumado a este gobierno, que forma parte porque Joaquín de la Torre es senador en la provincia de Buenos Aires, que era el que era responsable de esta área, al que además, insisto, el gobierno lo está denunciando frente a la justicia, la oficina anticorrupción por otra serie de hechos que van a ser investigados. Sí. Algunos dicen que además de estas irregularidades había una irregularidad con respecto a nombramientos. Y contrataciones por izquierda, ¿no? Nombramientos, contrataciones, gente que contrataba supuestamente a amigos y a sus amigos, parte de ese dinero lo dejaban adentro para pagar una especie de sobresueldo y en el peor de los casos utilizaban parte de ese dinero para comprar dólares. Ah, mirá. Ah, especulación financiera. Para comprar dólares. Eso es lo que se está investigando en este momento en el Ministerio de Capital Humano. Bueno, Tommy, mostrarnos un poquito y contarnos un poquito qué es lo que está sucediendo en este segundo cambio de Guardia Histórica en la Plaza de Mayo. Mi Tris está muy atento aquí. Justamente, bueno, toda la gente recién se entonó el himno nacional, toda la gente aplaudiendo. Bueno, ahora homenajeando al Sargento Cabral. Y toda la gente muy emocionada, muy contenta, aplaudiendo, expectantes. Bueno, recién compartíamos. Fíjate, acá atrás tenemos una tribuna de chicos directamente, que debe ser seguramente la primera vez en su vida que ven esto, en este cambio cultural que ustedes estaban comentando recientemente. Y la primera vez de mucha gente seguramente también, porque como comentábamos anteriormente, es poco habitual, por lo menos en los últimos años esto no se había gestionado de esta manera. Así que es un evento muy importante en el cual el mismo Ministro Petri, a través de las redes sociales, estuvo convocando a través de X, convocando a que la gente se acerque para hacer este cambio de época, como estuvimos hablando hace un ratito nada más. Así que continúa aquí el acto en conmemoración al cambio de guardia histórico que se está dando entre los patricios y los granaderos en Plaza de Mayo. Mucho silencio, mucho respeto, muchas banderas argentinas. Y continúa de esta manera entonces el acto aquí con, como te digo, lo que me sorprende particularmente y el dato de color, hasta hay gente en el Cabildo, dentro del Cabildo, mirando hacia la plaza, hacia este evento que estamos vivenciando en este punto particularmente. Pero lo que me sorprende es la cantidad, la cuantía de chicos. Después cuando termine el acto vamos a ver si podemos hablar con algunos de los que estén aquí presentes para ver qué se sienten, qué sienten de este cambio de época también respecto a esta reivindicación que estamos viviendo y la emoción también de muchos de los veteranos de Balvinas que pudimos hablar fuera de aire y nos comentaban esta rectificación también, el orgullo que genera este tipo de actos y generar toda esta emoción en la gente que está aquí en la Plaza de Mayo. Perfecto. Bueno, Tommy, volvemos. Ojalá, a ver, si está la posibilidad de entrevistar al Ministro, me avisas, estás en comunicación directa con nosotros permanentemente mientras seguimos compartiendo lo que está pasando. Bueno, volvamos a nuestro país. Se está moviendo mucho el mercado inmobiliario, ¿no? Con estos créditos. Ahora que hay crédito hipotecario, empezaron a ponerse las propiedades en la mente. Y como siempre traigo malas noticias hoy, lo que quise traer fue algo un poco más de color para que nos relajemos y podamos ver. ¿Cuál es uno de los departamentos más cotizados hoy en día en el mercado inmobiliario? No estamos hablando de un ambiente ni un departamento chiquito. Yo te tiré el pie de los créditos hipotecarios, de cuáles eran más competitivos. Hay que ver si es apto crédito esto. ¿Es apto crédito? Dudoso. Dudoso porque estamos hablando de una propiedad de 12 millones de dólares. ¡Opa! 12 millones de dólares. ¿Hacemos una bajita, llegamos? Llegamos. Es una de las propiedades más caras de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es la más cara. Y ahí solía vivir Amalia Fortabat. Ah. Gran empresaria argentina, vivió hasta sus últimos años de vida, ahí hasta 2012. Y ahora lo que hicieron es poner el departamento de vuelta. ¡Oh! Veamos ahí a ver un poquito cómo vivía Amalia Fortabat. No, pero mira esa persiana, perdón, esa persiana está marcada. Esa persiana no es digna de un departamento de 12 millones de dólares. ¡Qué lindo! Todo, se supone que está todo en perfectas condiciones, tiene mucho mármol. Ahí tenemos fotos de terraza con, obviamente, pileta propia. Siempre terraza. Con cemento de primera calidad. ¿Cuántos metros son más o menos? Ah, ya te lo digo el dato porque son muchísimos. Tenés 1.725 metros cuadrados cubiertos únicamente. 1.725. 1.725 metros cuadrados en un departamento. Y 368 metros cuadrados de terrazas. ¡Ay, qué lindo! Solo el vestidor que solía ser de Amalia Fortabat es 100 metros cuadrados. ¡Ah! Es más grande que mi departamento. Mi primer departamento, mis primeros departamentos entraban en el vestidor de Amalia Fortabat. Pará, hay que llenar 100 metros cuadrados de ropa. Son 10 por 10. Es muy grande. 10 por 10. Es el sueño de Sara Sheffy sin capar que relleno. 10 por 10. Totalmente. Dios, 5 por 20 porque un vestidor cuadrado es incómodo, no tiene sentido un vestidor cuadrado. Yo me tiro por ese, me compro bien, solo para deslizarme por la baranda de la escalera. Ese es el departamento que está a la venta. No, mirá esa persiana, no. Impresionante. Bueno, si la persiana... No, esa persiana no va. Corre, la incómodidad que hay que arreglar, maravilloso. Hay que arreglarla nomás. ¿Sabés qué? También tiene 10 cocheras. ¿10 cocheras? 10. Tenés espacio para 10 estacionamientos. Sí, sí, tenés 12, un departamento de 12 palos mínimo. Así que, bueno, claro, exactamente. 10 autos, ¿para qué crees 10 autos? Perdón, ¿en qué son estas? Estamos hablando de Palermo Chico, sobre la avenida Libertador. Ah, me gusta. Así que cuando uno mira esos departamentos grandes, este en este caso se construyó en la década de los 60. Sí. Bueno, acá tenemos como una pequeña miradita de qué es lo que se encuentra. No, mirá la vista. La verdad parece un departamento al centro del parque. Sí, totalmente. Una vista alucinante. Alucinante. Piso 263 es un penthouse de doble piso. ¿Y hay ofertas? Dicen que hay algunos interesados. Lo que llama la atención es que no son del extranjero, sino argentinos. Locales. Que están viendo. Ahora habrá que ver si realmente ofertan o si es la curiosidad. ¿Sabés que 12 palos es un número grande? Pero para lo que son las cifras de las grandes capitales, 12 palos no es nada. Te compras un departamentito copado con 12 palos en Nueva York. Te compras un departamento copado con 12 palos en Londres. Totalmente. Pero un... Mirá, Amalia, por ejemplo, hasta su muerte tenía una fortuna de 1.800 millones de dólares. Así que 12 millones, bueno. 1.800 palos. No le hacía tanto... No le cambiaba tanto la brújula. Casi como la de Andrés, que tiene 2.000. Bueno, claro. Eso era, según las estimaciones de Forbes, y era una... Era vos la... Era la empresaria más... La terrasa, ¿no? La terrasa. Increíble. Qué zarpado. ¿La habrá usado la pileta? Sí, obvio. Hice a Pulparty todos los fines de semana. ¿En serio? No. Hice a Pulparty con la vista, sí. Luces LED, drones y todo. Tocaban 16. Iban a ser, claro. Bueno, tenés un lindo espacio. Sí, claro. Por lo menos para descontactura. Un rooftop para los amigos. Qué lindo. Y está a la venta, obvio. Está a la venta. Interesados, quienes tengan 12 millones pueden ir a verlo. Hasta crédito. Bien. Vamos, bolia. Es que tiene ganas de comprarlo, me parece que no está pensando en un crédito de ninguna manera. No, totalmente. Volvemos a Tommy, que ahí estamos en el cambio de guardia. Tommy, querido, vamos con vos nuevamente. Así es. En este caso, le está tocando al regimiento de Patricios. Allí vemos cómo van. Mirá, muy buen momento este del regimiento de Patricios. Van, ahí están los disparos. Los aplausos de la gente. Te digo, dato en particular, primera vez que vivo esta ceremonia también. Creo que la otra vez estuvo Rodrigo Porto cubriendo, trabajando aquí para la Nación Más. Un evento muy lindo, muy emotivo. Mientras va la banda tocando, por supuesto, las distintas marchas, en referencia a Granaderos, en referencia a todo lo que tiene que ver con las marchas de nuestro país, y la emoción de la gente, por supuesto, presente aquí. Mientras paso a paso van pasando entonces los distintos actos, las distintas conmemoraciones, y los distintos cambios de guardia que se van a dar en instantes, nada más. Bien, ahí estamos. Segundo cambio de guardia histórico en la Plaza de Mayo. Granaderos, Patricios e Iriarte están llevando adelante este cambio de guardia que estamos viendo y que estamos escuchando. ¿Quién está presente además de Petri? Tomi, ¿a quién identificaste? Por aquí de altos cargos únicamente vemos a Petri y a su mujer. Después no veo otros funcionarios, por lo menos aquí en la primera línea. Sí están los altos cargos de los distintos rangos militares, por supuesto, acompañando aquí al ministro en cuestión que también convocó a toda la gente a través de las redes sociales. Un acto que también está siendo transmitido de manera oficial, algo que tampoco ha sido habitual en un tiempo hasta parte. Y se entonan las distintas marchas en este preciso instante, distintos cantos, que hacen referencia a nuestra patria, pero en referencia a lo que vos me comentabas, el único funcionario que veo del gobierno nacional es a Luis Petri. Muy bien. Bueno, Tomi, estamos en comunicación permanente, enseguida volvemos para la Plaza de Mayo. Gran trabajo, como siempre. Como no. Gran abrazo. Muchas gracias. Bueno, de la Plaza de Mayo nos vamos a Dubái. Ay, qué lindo. Estaba esperando esta entrevista. Dubái. Me la viniste muy bien. Me gusta esto. Vamos a hablar con un argentino que vive en Dubái. ¿Cómo llegó un argentino?